En la UDG ya contamos con cuatro puntos de pruebas COVID-19 en todo Jalisco. Si presentas síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar, llama al 33 35 40 3001 donde te brindaremos atención oportuna y valoraremos si requieres la aplicación de una prueba en uno de nuestros puntos de pruebas más cercano. Qutonalá, Qsur, Qcosta y Cux, que próximamente se reubicarán en el Centro Cultural Universitario. Recuerda, esta línea salva vidas. Por favor, no hagas bromas. En la UDG en todo momento estamos contigo. Universidad de Guadalajara